La Liga Árabe declaró como grupo terrorista al movimiento chií Hezbollah, uno de los principales actores políticos del Líbano. Hassan Asralah, su secretario general, es una figura controvertida en el mundo árabe. Hace una semana el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo declaró igualmente que Hezbollah es una organización terrorista que recluta jóvenes para cometer atentados. La decisión de los ministros de Exteriores Árabes se produjo horas después de la elección del nuevo secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgate, ex jefe de la diplomacia del expresidente Mubarak. Una de las razones para declarar el movimiento libanés como grupo terrorista es el aumento de la tensión entre los regímenes y movimientos suníes y chiíes en Oriente Próximo.